¡Arenda, arenda, arenda! Nueva pick-up Chevrolet S10, motor 2.5, diésel turboalimentado, ABS trasero, gran habitabilidad y confort. Y una capacidad de carga de mil kilos en su versión diésel. Para que cuando te propongas alcanzar un objetivo, lo hagas de un solo viaje. Nueva pick-up Chevrolet S10, carga tus sueños. ¡Yujú! ¿Sabías que mamá usa un nuevo vive que deja la ropita suavechita, suavechita como vos? Y ahora además su perfume perdura en la ropa hasta cinco días después del enjuague. Te quiero porque seas un tobogán de algodón. ¡Mmm! ¡Qué rico perfumito! Vibere, nueva fórmula, la renovada suavidad de sus prendas. ¿Sabes? Yo es amor o yo. Eso. El instante es único. Fernet Branca también. Fernet Branca, único. ¿Qué trabajo da sacar la suciedad difícil con un polvo abrasivo? Hace falta poder. El poder de Sip Cremoso. Su poderosa formulación cremosa elimina la suciedad del baño de una sola pasada y sin rayar. Ya está todo completamente limpio, brillante como nuevo. Sip Cremoso hace de la suciedad difícil un trabajo fácil. Ese es el poder de Sip Cremoso. Ese es el poder de Sip. 71% Más resistencia. En tu pelo, del Elida Hair Institute, se dan ceramidas, luminosidad y vigor. Mary Peggy, Betty, Julie, Ruby. ¡Don Leonardo! Hola, ¿qué tal? Escúcheme. Sí, te escucho. ¿Por qué no se dice un piropo y se suma la prima fe? ¿Justo yo? Sí. No, 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 no. Porque el piropo no es ningún juego. Tampoco es un arte moderno. En todo caso, venite a mi programa. Y juntos, despidamos el invierno. ¡Esa! La primavera ya está en el aire. Nuevo Veldén Extra, extra frescura. Más frescura por más tiempo. Esta semana en Teleclic, todo Brad Pitt en la Argentina. Y de regalo una super lámina espectacular. Apúrese, hasta el domingo puede ganar entradas para el recital de Luis Miguel. Además, Nancy Duplá confiesa. Sí, volvería con Gastón Paus. Y la dramática agonía de Frank Sinatra. Teleclic, solo dos pesos con cincuenta. Pídala hoy mismo. Detrás del volante, son una verdadera amenaza. Por eso, la policía creó un programa especial de entrenamiento solo para ellos. Pero para aprender a manejar, van a tener que ser muy estrictos. ¡Esta porquería está en reversa! La Academia de Conductores, este domingo a las 8 de la noche, en Primavera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les seguimos acercando información. El abogado Sergio Darío Villarruel sostuvo esta noche que la justicia puede suspender el proceso por consumo de cocaína contra el jugador Darío Vargas, a cambio de una etapa de rehabilitación. Ampearemos sobre este tema. Vamos a otro en el 100 anticipó. Una pequeña gran heroína. Natasha, de solo 10 años, rescató a su abuelo de una muerte casi segura en un incendio en Villa Domínico. Recuperada de sus heridas, tras casi un mes de internación, habla por primera vez, luego de su ejemplar acción plena de amor y solidaridad. Natasha, una pequeña gran heroína. Este lunes, en Telefe Noticias. ¿A quién le quedan ganas ahora de quitarse el maquillaje? El Pons Institute creó la nueva Pons Loción Limpiadora Dual. Sus dos fases se mezclan para limpiar fácilmente y en profundidad, y retirar el maquillaje de rostro y ojos. Pons Loción Limpiadora Dual. Nada más fácil. Largo, Fagón, en la città, largo.